Pero quiero comenzar, ¿cuál es su posición sobre la separación de niños y la frontera de Estados Unidos con México? Bueno, esto es una mancha en la historia de los Estados Unidos. Es una política que lo ha llevado solamente el presidente Trump de dividir familias en la frontera, de separar niños de sus madres. Para mí es una infamia, porque no es el Estados Unidos que yo conozco. No hay una ley que insiste que el presidente Trump tenía que hacer esto. Al contrario, es su política personal de cero tolerancia que actualmente ha creado esta realidad. Así que se han dividido miles de niños. Ahora están en el proceso de una reunificación solamente porque la Corte Federal insistió de hacer eso. ¿Qué debe hacer la administración ahora mismo? Sí entendemos que hay esos padres que han recibido a sus hijos. Pero ¿cuál sería la solución? Para familias que están llegando a nuestras fronteras. Bueno, abajo de nuestra ley y ley internacional, una persona que viene a la frontera, se presente en un sector de cruzo legal y pide asilo, quiere ser considerado por asilo, tiene que ser aceptado. Tiene que ser escuchado. Tiene que ser escuchado. Aceptado y escuchado para presentar su caso. El problema es que la administración de Trump le está diciendo a esas personas que legalmente se están presentando no, no y no. Y después de cruzar 4 mil millas y de enfrentarse en situaciones horíficas en su país que están huyendo, no van ahora a decir voy a regresar. Tienen el derecho de ser presentados y ese derecho debe ser realizado. Se reporta que algunos niños nunca van a poder estar con sus padres. ¿Usted cree eso? Que podamos pensar que estos niños pequeños nunca van a llegar a ver a sus papás porque no se saben dónde están. Es inaceptable, es inmoral, es inmoral dividir niños. Tanto fue la política del presidente que en lugar cuando hizo esa división de este niño pertenece a este padre, ahora no se sabe un grupo de niños de quién es su padre o madre. Es horrible eso. Es horrible. Hay más de 700 que todavía están detenidos que no han sido reunificados. Un grupo de ellos que los padres han sido deportados sin los niños. ¿Cómo es posible dividir familias de esa forma? Así que esa es la política de esta administración de los republicanos. Por eso estamos en lucha en contra para actualmente parar esto. Y no solamente eso, la reunificación no debe ser la detención indefinida. Correcto. Ahora, vamos a cambiar de tema. Y es que esta semana el Comité de Relaciones Exteriores enfrentó usted al secretario de Estado Mike Pompeo. Esto con preguntas bien, bien fuertes. Luego de la reunión que tuvo con el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Cuál son sus dudas y cuál es la reacción sobre el desempeño del presidente y qué puede saber Mike Pompeo de lo que ocurrió ahí dentro en esa reunión? Bueno, primero de todo es alarmante de que el presidente tuvo una reunión con el presidente de Rusia, que es para mí enemigo de los Estados Unidos, por más de dos horas, sin tener alguien presente. Él es un espía. Él es un espía. Él es KGB. KGB siempre lo ha sido y siempre lo será. Sin tener su secretario de Estado, sin tener su asesor de seguridad nacional, sin tener su director de inteligencia nacional de seguridad. Nadie, nadie. No se sabe por más de dos horas lo que discutieron. Bueno, vemos todos estos comentarios que están pasando por el consul especial del Departamento de Justicia, que está investigando el presidente y su campaña. Y es alarmante porque Putin no tiene interés en nada bueno para los Estados Unidos. ¿Qué le molestó a usted de Mike Pompeo, que no respondió? Él no quería responder. ¿Y qué usted cree que hay aquí detrás de todo esto? ¿Acordó el presidente de ceder sanciones contra Rusia, que yo fui el autor de esas sanciones? ¿Acordó el presidente de permitir que Ucrania va a ir a las manos de los rusos? ¿Acordó el presidente que Siria va a ir a las manos de los rusos? ¿Le dijo el presidente a Putin, interferiste con nuestras elecciones? Y está interferiendo en estas elecciones de 104 días desde ahora, en noviembre 6. No lo haga más, no solamente no lo haga más. Te voy a sancionar por hacerlo y para de hacerlo. Nada de eso vimos en esa conferencia de prensa que nos da la seguridad de que el presidente de los Estados Unidos se puso fuerte en contra del presidente de Rusia. ¿Qué defiende al país? ¿Qué defiende al país? Nuestra seguridad, nuestra integridad, nuestra democracia. Bueno, el presidente también, Trump, se reunió en pasado mes con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. ¿Cuál es su opinión sobre lo que es el resultado a largo plazo de este encuentro? ¿Corea del Norte va a bajar lo que es el número de armas nucleares? ¿O esto es otro cuento de camino? Esto es un show de realidad que el presidente cree que está. Primero, le dio a una persona, Kim Jong-un, que internacionalmente fue condenado y le dio un alzamiento al nivel de presidente de los Estados Unidos. Ningún presidente de los Estados Unidos se ha reunido con Kim Jong-un por una razón. No le das a una persona que es un dictador ese reconocimiento si actualmente no sabes lo que vas a lograr. Número dos, cuando el secretario de Estado estaba delante del comité y le estaba haciendo preguntas sobre Corea del Norte, ¿qué es lo que acordaron? No hay nada que se acordó. No hay nada que sea fuerte. No hay nada sobre las armas nucleares, sobre los misiles, sobre la producción de fuerza nuclear. Nada se acordó. Así que después de tanta ceremonia, Kim Jong-un recibió reconocimiento internacional. Paramos nuestros ejercicios militares con Corea del Sur sin decirle a nuestros aliados que lo estábamos haciendo. Y China ahora está diciendo, ah, no, vamos a quitar las sanciones contra Corea del Norte. Eso es un catástrofe si actualmente. Menéndez, también el presidente Trump nominó a Red Covenant para llenar lo que es la vacante dentro de la Corte Suprema. ¿Peligra lo que es el balance de la Corte? Sin duda. Sin duda alguna. Sin duda ninguna. Un juez a la Corte Suprema, si es confirmado, es una posición debida. ¿Ya usted le tiene preguntas? Le tengo, no solamente tengo preguntas, tengo decisiones basadas en la postura que ha tomado como una juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia. Decisiones en casos. Decisiones en casos clave sobre el derecho de una mujer decidir sobre su propia salud, sobre los derechos de inmigrantes en este país, sobre los derechos de votar en este país, sobre el programa de salud que le dio a los latinos el asimento más grande para tener un seguro de salud abajo del Obamacare, que está en juego. En fin, todo lo que nos importa está en juego con esta nominación.